¡Suscríbete al canal! Y empezamos con el vídeo chicos, ¡vamos allá! No lo olvides Y nada chavales, empezamos con el truco de duplicar coches masivo totalmente solo Como estáis viendo en el mensaje que me sale encima del mapa, acabo de comprar el LXRH8 para hacer este truco Así que lo primero que tenemos que hacer es tener cualquier LG en cualquier garaje normal En un apartamento se puede hacer, garaje del taller en nuevo también se puede hacer, ¿vale? Así que estoy usando un garaje normal Voy a sacar el vehículo que vamos a perder, el que se va a transformar en un ISI Que es este amarillo que estáis viendo, acordaros de la matrícula, termina en 0.51 Me bajo, vamos a vehículos y almacenar vehículo personal Es lo primero que vamos a hacer Vamos a centro de operaciones, solicitar vehículo personal ¿Qué tengo en el centro de operaciones? Tengo un ISI para duplicar, ¿vale? El coche que vayamos a duplicar tiene que estar en centro de operaciones Y el coche que vamos a perder se va a transformar en un ISI en un garaje normal Y aquí fijaros, estoy buscando un taller que el dueño esté dentro del taller, ¿vale? Así que os sigo buscando para que veáis como lo voy haciendo Estoy buscando un taller en el mapa, estoy en la sesión pública ¿Vale? Tenemos que localizar las personas, ahí está Aquí no hay nadie, aquí está esta persona dentro Como estáis viendo me sale su nombre, me acordaré su nombre Y nos vamos hacia ahí con el coche que vamos a duplicar En mi caso es un ISI Así que lo pondré en cámara rápida para llegar cuanto antes Y seguimos con el vídeo, chicos Bueno, con el truco, digamos Y es muy fácil, solo tienes que estar en la sesión pública Tener un ISI que duplicar, en mi caso este O cualquier otro vehículo para duplicar Y tenemos que tener el ISR-H8 en un garaje normal ¿Vale? Así que ya estoy aquí Y fijaros, yo al llegar Y al llegar me ponía que la persona ya no está dentro Entonces dije, vamos a esperar un poco hasta que me salga Que alguien esté dentro Y aquí encontré esta persona que se llama Kava no sé qué Así que entramos a su taller Localizando a la persona que hemos leído Que está dentro del taller, ¿vale? Porque nos salen varios, varias personas Varias personas Y si no están dentro del taller no nos sirve Tienen que estar dentro Así que se nos pone el logo ese como una casita Y es su nombre Quiere decir que está dentro Así que nos sirve esa persona Es cualquier persona, un amigo también se puede hacer Pero solo sin ayuda así también se puede hacer, ¿vale? Yo no conozco a esa persona de nada Así que entro a su taller Pero claro, me tienen que poner el logo ese de la casita De que esa persona está dentro Porque si no, pues buscamos su taller O esperamos Esperamos un poco hasta que alguien entre a su taller Rápidamente nos vamos al suyo y entramos Ahí está, nos pone cargando Nos sale la animación El único que vamos a hacer chicos Es darle botón derecha Perdonad, botón derecha no Círculo y X para salir Nada más Ahí está la matrícula 140 Le damos a círculo y X Vale, esperamos que cargue Y vais a ver que la matrícula cambiará Y cogerá la del LJRH8 Que os he enseñado antes Que terminaba en 51 creo Si no me acuerdo A ver si os la enseño aquí o no Bueno, igual la veis ahí 051 Vale, la que tenía En el LJRH8 Y aquí la policía me persigue No sé por qué Pero bueno Solicitamos centro de operaciones de nuevo Para guardar el vehículo O sea que es un truco súper fácil chicos Tengo un LJRH8 en un garaje normal Lo sacamos Almacenamos Y solicitamos el vehículo que esté en el centro de operaciones Y luego ya Vamos a cualquier garaje Que haya una persona dentro Entramos, salimos Y guardamos el coche en un centro de operaciones Nada más Así que me voy al centro de operaciones que tengo aquí Y guardo Vale, me dirá que está lleno Y que si lo pongo Se va a sustituir Este por el que está dentro El que está dentro es el original Que hemos pedido al principio Y esta es la copia Vale, o sea Se cambia en el sitio Donde estaba el LJRH8 Se va a ir La original que estaba en el centro de operaciones Que es un Easy Y esa es la copia O sea, este es el LJRH8 O sea, que se ha transformado en un Easy Vale, así que una vez he hecho esto ya Lo voy a llevar a un garaje normal Donde tenía antes el LJRH8 Y sigo duplicando Voy a hacer una segunda duplica Para que veáis como se hace O sea, que es muy fácil Así que lo pongo en cámara rápida Me voy a mi apartamento Vale, es totalmente solo sin ayuda Son matrículas limpias Puedes vender 3, 2 al día Vale, por ejemplo Lo que hago yo es vender Por ejemplo, 3 hoy Mañana vendo solo 2 Y al día siguiente vendo 2 otra vez Luego vendo 3 Y así voy haciendo dinero Vale, así que el coche se guarda O sea, ahora el coche ya lo tenemos Lo podemos guardar donde sea Pero yo voy haciéndolo con un garaje normal Para que veáis Que está duplicado y todo eso Vale, si os acordáis Tenía 3 LJRH8 Y ahora tendréis solo 2 Porque uno se ha duplicado Y es un Easy Vale, así que lo voy a sustituir Por el mismo Future Shock Easy Vale, para que veáis Simplemente que se la duplica Y la original está en el centro de operaciones Otra vez Así que de nuevo cojo el vehículo Este termina en 104 O sea, 10, 4 al final Así que lo sacamos Le damos aceleración R2 Se saca del garaje Y hacemos lo mismo otra vez Le damos almacenar Y solicitamos el vehículo Que tenemos en centro de operaciones Que es un Easy Vale, ahí está la matrícula 0, 4 O sea, 104 al final Vehículos Almacenar vehículo personal Y solicitamos el del centro de operaciones Vale, y busco cualquier taller Que tenga la persona adentro Por ejemplo, si no encontráis Esperar, vale Esperar hasta que veáis de repente Que alguien se ha metido en su taller Y se hace, vale Yo voy a ir al mismo Donde fui antes Me salió en 4 personas 5 Así que voy a ir ahí Y espero a ver si alguien se mete en su taller Y ya pues me aprovecho de eso Y lo hago Así que lo pongo en cámara rápida Y voy a ir al mismo Vale, este que veo Una persona aquí que está cerca de su taller Y puede que se meta en cualquier momento Así que yo voy hacia allá Esto si tienes un amigo que te ayude También lo puede hacer, vale Un amigo tuyo Que se meta en un público A vosotros dos Una por invitación los dos Y él se meta en su taller Y nada Y tú lo haces todo el rato Pero bueno Esto solo es una ayuda Como estáis viendo Vale, fijaos Yo llego Y digo Hostia, pero que persona está adentro Y aquí me sale un nombre Vale, Raven, no sé qué Pero luego yo Al entrar me salía otro nombre Y dije Pues voy a usar el mismo Que me salió al principio Lo voy a usar Y ya está, fijaros No me salía ese nombre de Raven No me salía Y dije Hostia, ¿qué voy a hacer? Me meto así a ciegas A ver qué pasa Y dije No, voy a asegurarme bien Me salía el mismo No encontraba la primera persona Que me salió antes Y dije Voy a entrar Igualmente voy a entrar Y voy a usar la misma persona Que usé En la primera dúplica Que es esta persona Así que entre igualmente Y me funciona a la perfección Vale, esperamos que cargue Vale, si os fijáis La matrícula aún no ha cambiado Sigue siendo 140 al final Así que ahora al salir Se tiene que cambiar Y coger la del LGR8 Que era 0.51 creo Vale Así que pido centro de operaciones Y lo guardamos Para que veáis Que la duplica se ha hecho A la de 0.51 Era la primera duplica Esta es la segunda Que termina en 104 Que igual podéis volver a ver O sea, volver a esa parte Donde sacó el LGR8 De hecho, vais a ver Que era 104 Vale, que me he confundido yo La de 0.51 Era la primera duplica Vale, chicos Y lo guardamos En el centro de operaciones Y ya está Una vez guardado En el centro de operaciones Ya está hecho Si por ejemplo No lo guardas En el centro de operaciones Y directamente Lo llevas a un garaje normal Al entrar Primero te sale bien Luego se pone la pantalla en negro Y luego apareces Con el LGR8 Porque no lo has guardado Antes en el centro de operaciones Vale, así que le pongo En cámara rápida Y me voy al garaje otra vez Para que veáis Que está duplicado Y ahora tendré Dos Isis En el Aquí dos Isis En un apartamento Vale, donde tenía tres LGR8 Ahora tendré solo uno Y está supuestamente La duplica La original Está en el apartamento Porque se cambió el sitio Y nada más chicos Está aquí un truco súper fácil Así que espero Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao